¡Pasión Deportiva! El campeón será uno solo La previa De lo que va a ser el partido Que habría el Petit Matienzo, Juventud de Malabrigo Sí señor Llegamos tempranito para acomodarnos Hola Toro, ¿cómo te va? Vamos a presentar La formación De ambos Equipos Marcas como Lubrax, Castrol, Shell Eso, YPF, El Man, Tribuno, Rey Goma Entre otras, más la experiencia De años en el rubro, con todo lo Necesario para realizar los servicios Hacen de Avesanera Fidros El lubricentro líder en la zona Nos capacitamos permanentemente Y sumamos las mejores marcas Avesanera Fidros Asesoramiento, calidad y servicio Calle 9, número 835 Avellaneda Con el 1, Emiliano Espontón Con el 2, Sergio Aquino Con la 3, Omar Bordón Con la número 4, Roel Franco Con la número 5, Gastón Bonaglia Con la 6, El pibe Bresan Con la 7, Joel López Con la 8, Gonzalo Lugo Con la 9, el goleador Walter Ranceller Con la 10, Gaspar Zagel Con la 11, José María Tula Villam Con el arquero suplente Bordón Con la 12, con la 13, El pibe Márquez Con la 14, Franzoy Con la número 15, Maxi Sian Y con la 16, Jorge Bonnier El DT, Rubén Chorizaguer Y su equipo de trabajo Casa Marimé Uniformes para todo uso Calzados de descanso Uniformes para sanidad Gastronomía Magisterio Escuelas Comercios Empresas Uniformes Para todo tipo de trabajos Casa Marimé Ropas tradicionales Ropas gauchas Confecciones especiales Remeras y buzos para egresados Casa Marimé Casa Central Calle 18, número 343, Avellaneda Teléfono 03482-481726 Supursal en Irion 2746, Reconquista Santa Fe Teléfono 03482-425-076 Correo electrónico Casamarimé Arroba gmail.com Con el 1, Alexis Carrizo Con la 2, Milton Sandoval Con la 3, Senden Con la 4, Maca Pérez Con la 5, Julio Zimmer Con la 6, Hugo Pérez Con la número 7, Alexis Sian Con la 8, Luis Purro Muñoz Con la 9, Carlos Gómez Con la 10, Moncho Sotelo Con la 11, Dardo Sánchez Lo suplente, el arquero Aguirre Con la 13, Ferrer Con la 14, Marcelo Aguirre Con la 15, Osvaldo Queco Pérez Con la 16, Milton Fontana Para mis fans ahí El equipo que conduce el tono Benítez Y su equipo de trabajo con Cristian Rojas Y también Juan Sánchez Ahí está La parcialidad Toma Tienso Que va tomando color Que va agarrando fuerza Paseo, señor Este es el de Titanic Sí, señor Infaltable La gente de Juventud de Manobligo Los que llegaron temprano Porque El grueso Llegó un poquito más tarde Sobre la hora Sobre el comienzo del partido Una previa Que estuvimos Haciendo Desde temprano Llegamos tempranito Para tomar las imágenes Tomar todo el colorido De lo que era el comienzo Ahí estaba Maxi Fernández Ahí estaba también Pérez Javier Pérez Que había pasado por Juventud De Marabrigo Salió campeón con Juventud También Javier Pérez Y Todavía tranquila La hinchada de Matienzo La banda La 14 Todavía estaba Haciendo El aguante Afuera Con todo el colorido Que después se va a notar En el partido Lo cierto es que Ahí empezaba A llegar recién La gente de Juventud De Marabrigo Con muchas banderas Muchas banderas Por ahí uno esperaba Un poquito De más gente Porque bueno No queda lejos La distancia Entre Marabrigo Y Román Pero Lo cierto es que Se dio cita A un número importante Durante la última charla Los últimos detalles Llegaba La 14 Se hacía presente En la tribuna En la tribuna Y Juventud de Marabrigo Que iba rumbo Al vestuario Para la arenga Final Para el último aliento Para darse La fuerza A la terna Rubén Lescano Fernando Fernando Ortiz Y Rubén Y Rubén Y Rubén Volvió el fútbol Comenzó el petit Y a ponerse las pilas Dijo Fernando Ortiz Ahí estaba La última charla De los jugadores Este momento Que es muy especial Porque es El que da la arenga Escuchamos un poco Lo que dice Rubén Sager Quiero entrega Quiero renovación Y ahora La arenga De Matiz Escuchamos Vamos 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 Que tenemos que ganar Vamos Vamos Todo el año Trabajamos para este momento Así que ahora No nos vamos a echar Para atrás Vamos a dejar Todo en la cancha Nos comimos frío Calor Todo Pero ahora Se viene la parte linda Así que hoy Ganamos Por nosotros Por Matienza Viva 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 Y salía Matienza A la cancha A la cancha Viernes Por la noche Sabría El petit Torneo final Salía Juventud De Malabrigo También En busca De ese De ese triunfo De esa Idea De seguir Avanzando Paso a paso En lo que va a ser Este petit Torneo final La bandera Comisión Sin discriminación Igual A un Matienzo Para todos Una bandera Que Alguien sabrá Lo que quiere decir ¿No? Ahí estaba El saludo Fairplay Para Que Este Todo dispuesto Para que En la hora Estipulada Comience A rodar La pelota Del petit Ahí está La bandera Para El pibe Gabriel Pereira Tuve un tremendo Accidente Gabriel Pereira Un chico De las inferiores De Juventud De Malabrigo Que iba a integrar El seleccionado Provincial Que está jugando En estos momentos En reconquista Tuve un tremendo Accidente Toda la fuerza De Juventud Y nuestra Y nuestra También